¿Cuándo saben que los pentecostales son los bienes de el mar? Cuando estábamos... Ahí. Estábamos con... ¿Por qué? Porque había frialidad. Yo no estoy frío, ¿cuándo está caliente en el cobre del Espíritu Santo? Y la Biblia dice que los que estamos en el Evangelio tenemos al Diablo. ¿Dónde? Bajo la planta de nuestros pies. Entonces, dígale, Diablo, te estengo aquí. Dígale, 2017, mi año, Diablo, ¿cuánto lo tiene bajo la planta de los pies? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cantando, cantando, cantando, cantando! ¡Vamos, Evangelio! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡A ti, Señor! ¡Vamos, vamos! ¡Aguan, Jo Narcalen! ¡Vamos, Larson! ¡Vamos, Larson! ¡Váganlo, juez! ¡Vamos, Gloros! ¡Vamos, Gloros! ¡Aguan, ¡Esta es la barra del incendio! ¡Vamos la barra de Cristo! ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Esta es la barra del incendio! ¡Vamos! ¡Déjame, déjamelo! ¡Déjame, déjamelo! ¡Esta es la barra del incendio! ¡Anaven! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Corona de Tavín! ¡ Success! ¡Ar南oso,ince ¡Vamos,quezoteaz naturalmente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!